Durante los últimos 10 años nuestros vecinos de Ventanilla y Mi Perú venían siendo afectados por la emisión de metales contaminantes como el plomo debido a algunas empresas de la zona industrial de Ventanilla. Esto había traído serios problemas en la salud de los residentes de estos sectores y nadie hacía nada, pese al reclamo y la insistencia de la población. En un día histórico nuestro alcalde Pedro Epadaro aprobó la ordenanza de ley que le pondrá fin a las operaciones. Siempre velaremos por la salud y bienestar de todos los chalacos. Hoy sí tenemos un alcalde que los representa y trabaja verdaderamente por su pueblo. Con más salud de que este vivo callao, ¡progresamos todos!